Hola, mi nombre es María del Carmen Jiménez González, tengo discapacidad que es un melingocele, la tengo de nacimiento, me dedico a trabajar en las uñas acrílicas y laque en niña natural y también en el deporte basado en atletismo, lanzamiento de bala, disco y jabalina. Y pues mi pasatiempo favorito es, no sé, salir con mis amigas un rato, también hacer deporte, ejercicio, mi terapia y fui a competir a nivel nacional en Colima en el 2018. Gané tercer lugar en disco y este año que pasó, quedé en cuarto lugar en los tres en bala, disco y falen. Hay que vivir sin límites, el estar en una silla de ruedas pues no es que tengas una discapacidad o no puedes hacer las cosas, rento un local donde trabajo y pues hay gente que piensa que no se puede poderlo en chile, tener una discapacidad y claro que se puede, si hay límites pues hay que pasarlos, tú ponen los límites y para que la gente vea que no es un límite día a día en estar en chile de ruedas, al contrario pues es algo que Dios te da y tienes que aprender a lidiar con él.